Tres organizaciones se unieron esta mañana para exigir la libertad de los líderes de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina, Néstora Salgado y Bernardino García. En una protesta en Palacio de Gobierno, se unieron la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, así como la Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Además de exigir la libertad de sus coordinadores de Tixla, Olinala y Ayutla, exigieron justicia por los siete dirigentes campesinos asesinados durante la actual administración. De estos hechos, ninguno ha sido esclarecido y en ninguno ha sido detenido algún responsable, por lo que culpan al gobierno de esta embestida contra la lucha social en Guerrero. En Palacio de Gobierno se plantaron por más de tres horas sin obtener ninguna respuesta ni acercamiento con autoridades estatales. Con pancartas, mantas, hombres, mujeres y niños, exigieron justicia y al cese del hostigamiento por parte de los tres órdenes de gobierno. Gracias por ver el video.